Bienvenidos, ahora vamos a trabajar con nuestra aplicación clientes, así que la idea es crear un nuevo componente clientes vamos a crear una clase TypeScript con los atributos, el nombre, apellido, el email y la fecha, createAd básicamente lo mismo que teníamos en nuestra aplicación con Spring, pero llevado a Angular por ahora vamos a armar nuestro ejemplo de forma sencilla, trabajando con Angular en un archivo que contenga el listado de clientes en un formato JSON, luego después en vez de leer el listado de clientes desde un JSON estático, desde un archivo vamos a obtener los clientes desde un API REST de Spring por el lado backend del servidor, utilizando Spring Framework 5 Bien, vamos a ir a la consola para crear nuestro componente Entonces con ng-generate podemos usar la g, component podemos usar la c y el nombre del componente clientes y hacemos un enter, entonces esto de forma automática va a crear la clase componente TypeScript va a crear nuestra vista HTML que presenta los datos en el navegador, el view, el cliente components es la clase que representa el controlador y también tenemos hoja de estilos bueno y todo lo que modelo sería a través de la clase cliente TypeScript que la vamos a crear ahora nos vamos a src app clientes y acá vamos a crear la clase entonces con ng-generate class y le damos el nombre cliente tal cual en singular bien, entonces nos vamos al app clientes y acá tenemos todo lo que creamos tenemos clientes component un componente que está decorado con component el selector app cliente y utiliza la vista cliente component HTML hasta el momento no hay nada acá tenemos el archivo spec, lo vamos a eliminar ya que no vamos a usar pruebas unitarias y también vamos a ahorrar la hoja de estilo vamos a modificar el cliente components para quitar el style URL ya que como eliminamos el archivo también tenemos que eliminar este atributo si no, marca un error va a lanzar un error que no encuentra o no existe el archivo cliente component CSS entonces lo tenemos que quitar y lo demás lo dejamos tal cual por el momento no vamos a ocupar el on init pero lo podemos dejar por ahora y guardamos con control s acá tenemos la clase cliente TypeScript vamos a tener un par de atributos por ejemplo el nombre nombre, apellido, la fecha y podríamos tener también el ID del tipo number y finalmente vamos a tener el email entonces una clase y acá tenemos todos los atributos por ahora quedamos hasta acá ya tenemos una base en la siguiente clase vamos a crear el listado de clientes en un formato JSON y vamos a mostrar en la vista en clientes component HTML una tabla con el listado de los clientes y cualquier duda que tengan la revisamos en el foro hasta la próxima ¡Viva!